Hola, hola. Hola, ¿qué tal, chicos? Un día más vamos a ir a dar clase de chitilaques. Iba diciendo yoga. Mal estoy. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo no? Incondicionales. Así me gusta. Muy bien. Venga, vamos a empezar hoy a calentar en Cuadrupedia. Así que venga, vamos a la colchoneta. Venga, nos vamos a quedar ahí. Metemos abdominales. Hola, hola, Rosa. Hola, venga, venga, que hoy sí puedes, hoy sí puedes. Venga, meta abdominales. Nos quedamos en Cuadrupedia y vamos a llevar los brazos extendidos y vamos a estirar un poquito la espalda, la vamos a calentar, los brazos y volvemos a recuperar esa posición metiendo abdominal. Conjo aire, suelto, estiro, espalda. Genial. Esto también para las personas que estáis todo el día al ordenador o sentados. Hay que estirarse, exhalo. Cojo aire, suelto, activa abdomen, metelo hacia adentro. Cojo aire, meto abdomen, suelto, alarga, 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 brazos, espalda. Cojo aire, exhalo. Inhala. Inhala, suelta, alarga, brazos, espalda. Y uno más. Cojo aire, exhalo. Y me quedo, mantenemos, mantenemos ahí. Vamos a juntar las manos y vamos a girar y nos vamos a llevar el codo al suelo y miramos por el hueco formado entre el brazo y la colchoneta y cambiamos. Y lo mismo al otro lado. Cogemos aire, soltamos, movilizamos la espalda. Intentamos que la cadera esté quieta. Venga, ahí. Exhalo. Cojo aire, camino. Suelto a la llegada. Cojo aire en el camino. Exhalo. Suelto. Cojo aire, suelto. Cojo aire, suelto. Uno más a cada lado. Cojo aire, suelto. Y en la última cojo aire y suelto. Venga, vamos ahora de nuevo a cuádruple. Y tal como hemos empezado, de dos de los pies hacia adentro. Y me voy a quedar a perro boca abajo, casi casi, doblando rodillas. Y volvemos al suelo. Cojo aire, cabeza arriba. Exhalo, metemos abdomen y nos vamos para atrás. Vamos calentando. Cojo aire, suelto. Inhala. Exhala. Cojo aire. Suelto. Y el último. Cojo aire y nos vamos a quedar. El pecho lo vamos a pegar a los muslos y vamos a acercarnos un poquito más las manos hacia él, hacia los pies y estiramos aquí bien, bien, bien la espalda. Y vamos a estirar una pierna y cambiamos. Y estiramos una y cambio. Esto también, genial. Para poder estirar bien la espalda, las piernas, los brazos, desentrumecer ahí ese amuermamiento que tendremos en el cuerpo de todo el día. Venga, y uno, y dos. Y si podemos, bajamos los talones. Separa un poquito si quieres las manos. Y mira, vamos a balancear caderas a un lado y al otro. Si fuéramos un perrito, como si estuviéramos moviendo la colita. Y lado a lado para mover ahí caderas. Trabajamos aquí la cintura y de nuevo movilizamos la espalda y el lumbar. Mantengo tres, dos, metadomen y uno. Y volvemos a cuadruped. Venga, vamos a calentar un poquito también las muñecas. Nos vamos hacia adentro y abajo. Hacia adentro y abajo. Le damos un poquito de peso, ¿vale? Estamos calentándolas. Cuidado, ¿eh? Despacio. Y delante y atrás. Y delante y atrás. Mira los pies. Me voy hacia adelante y hacia atrás. Como si fuera ahí una hamaca, una mecedora adelante y atrás. Y uno más. Delante y atrás. Venga, y descansamos los hombros. Círculos con ellos. Cojo aire y suelto. Cojo aire y suelto. Tres, dos, uno y lo mismo delante. Venga. Ahí, grandes, grandes, grandes. Que te quite esa tensión que seguro que puedas tener acumulada ahí de todo el día. De todos los problemas, estrés, lo que tengas ahí acumulado. Lo hay que desquitar, desacumular. Vamos a... insistir en esa palabra. Vamos a llevar las rodillas abiertas y mira, nos vamos hacia un lado. El glúteo no se levanta de los talones y estiras con ese brazo. Hacia el techo. Hacia un lado y hacia el techo. Hacia arriba. Elevando costillas. Exhalo. Cojo aire. Suelto. Cojo aire. Suelto. Dos. Cojo aire. Suelto. Y uno más. Cojo aire. Y suelto. Lo mismo al otro lado. Estiro. Alarga. Venga. Arriba. Y arriba. Costillas. Se elevan. Mete abdominales. Arriba. Cojo aire. Suelto. Cojo aire. Suelto. Dos. Suelto. Y uno más. Y suelto. Venga, pues nos volvemos a cuadrupedia que hoy empezamos ahí en cuadrupedia. ¿Vale? Y vamos a empezar elevando pierna a la altura de tu cadera. Y desde ahí vamos a subir y bajar para trabajar el glúteo. Vamos a empezar como siempre en básico y luego aumentaremos la intensidad del ejercicio y del movimiento. Arriba y abajo. No subo más de la altura de tu cadera. El abdominal metido, contraído, espalda muy recta. Cuello, prolongación de la espalda. Es decir, no estoy aquí ni estoy así. ¿Vale? En la misma línea más o menos. Brazos extendidos, codos flexionados ligeramente. Tres. ¿Qué tal glúteo? Dos. Uno. Y descanso. Cambiamos. Y lo mismo con el otro lado. Y arriba. Tal vez notemos glúteo de ayer. Los que hiciste es la clase de ayer que estuvimos haciendo de yoga fusión. A lo mejor hoy los glúteos los tenemos un poquito ahí tocados y hundidos. Venga, arriba, arriba, arriba. Y tres. Y dos. Y uno. Y descansamos. Nos vamos hacia atrás, glúteos a los talones y descanso un poquitín. Vale. Pues vamos a la uva invertida o perro boca abajo. Si necesitas doblar rodillas como hemos hecho en el calentamiento, hazlo. Si necesitas agarrarte de colchoneta para ayudarte, también lo puedes hacer. Y mira, vamos a llevar esta pierna en el centro de ambas y vamos a subir igual que estábamos haciendo ahora. Arriba, arriba. Mira, la cabeza no está por el delante, ya la llevamos o entre los brazos o si podemos incluso un poquito más atrás. ¿Vale? Apretamos el abdomen muy fuerte, la rodilla ligeramente flexionada o bastante flexionada si te molesta. Sí. Dos. Y uno. Y descanso. Relajo y me estiro hacia adelante en la posición del niño que vamos a hacer en el otro lado. Venga, volvemos. Arriba, la uve invertida, perro boca abajo, pie en punta y arriba. Y arriba. Estira bien la espalda. Venga, abdominal, me tiro, pie en punta, deditos estirados. Arriba. Aprieto, aprieto abdomen. Y tres. Y dos. Y uno. Y descanso y relajo. ¿Vale, sana? Descanso ahí. Hombros hacia los lados. Hacia el suelo. Relajo. Ahí un segundo. A ver qué me ponéis. Ah, muy bien, que ya estáis por aquí. Venga. Vale, que veía que escribíais y no sabía qué estabais poniendo. Venga, pues vamos a versiones más difíciles del ejercicio. Ya sabes que te quedas en la que estés bien, en la que tu cuerpo esté correcto. ¿Vale? Nos vamos de nuevo uva invertida, pero vamos a abrir un poquito más los brazos. Antes estábamos aquí, pues nos vamos a llevar un poquitín más hacia adelante. Volvemos a subir y bajamos a la tabla. Subimos y bajamos. Ralentiza esa bajada. Arriba, pie en punta. Intenso. Arriba, bajo. Arriba, bajo. Y una más. Arriba, bajo y descanso. Relaja un poquitín en cuadrupedia. Y venga, vamos atrás. Subo. Arriba. Subo. Suelto. Dos. Y uno. Y descansa. Y descarga, relaja, balasana, hombros hacia el suelo. Relajo la cabeza hacia el lado que esté más cómodo. Y relajo ahí un poquitín. Vamos a relajar también muñecas. La soltamos. La relajamos. Arriba y abajo. Eso es. Venga. Nos vamos al ejercicio de la natación. Venga, ya sabes que cuando estamos boca abajo, cuidadito con los lumbares. Vamos a llevar brazos hacia afuera. Codo flexionado. Piernas en punta. Cabeza en el centro. Frente en el suelo. Y de ahí vamos a subir un brazo y bajar. Cambiamos. Uno y uno. Movilizando. Parte alta de la espalda. Hombro. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Y tres. Y dos. Y uno. Es sencillo, pero trabajas mucho la espalda. Si hoy nos duele, cuidadito. Siempre escuchando al cuerpo a ver qué te dice si puedes o no puedes hacer este ejercicio. Venga, desde ahí vamos a llevar piernas estiradas. La rodilla no me la dejes doblada, ¿vale? La estiras, la subes, lo que tú puedas sin estar forzando demasiado el lumbar. Y subimos una y otra. Y pataleamos en el aire. No me doles rodillas. No hace falta subir mucho para trabajar. Ahora ahí glúteo, abdomen y sobre todo lumbar. Venga. Y cinco, cuatro, tres, dos, uno y descansa. Relaja. Vamos a hacer la parte de arriba, tren superior, igual, pero esta vez sí que vamos a levantar si tú puedes la cabeza del suelo, pero la mirada sigue estando hacia la colchoneta, ¿vale? No nos quedamos mirando hacia adelante. Nos vamos hacia abajo y volvemos a subir uno y uno. Cuida que el codo flexione y que el hombro no se suba. Vamos, cinco, cuatro, tres, dos, uno y descanso. Relaja. Si quieres brazos a los lados, cabeza hacia un lado y relaja. Descanso ahí, espalda, cuello, respiro. Volvemos a la parte de abajo, volvemos a llevar las piernas estiradas y volvemos a repetir el primero que hemos hecho con ellas. Ahí arriba y abajo, pata, le ando, hombro relajado. Venga. Y cinco, cuatro, tres, dos, uno y cambia cabeza, brazos a los lados y relaja. Intentamos combinar ambos dos, parte de arriba, parte de abajo, pero de nuevo la frente la vamos a dejar en el suelo. Uy, digo yo, ¿esto qué es? Una gata. Volvemos a mantenernos ahí y vamos a subir uno y otro frente en el suelo, arriba y abajo, hombro relajado y cinco, cuatro, tres, dos, uno y descanso. Cabeza hacia el lado, relaja ahí, respira. Vamos a intentar última combinación en la que esta vez sí vamos a subir cabeza y recuerda, no la llevamos hacia arriba, la mirada siempre hacia el suelo, ¿vale? Y venga, vamos a la natación, cuidadito intensito para los lumbares, trabaja muy bien el glúteo y el abdomen, pero cuidado con el lumbar, ¿vale? Venga, empezamos, ¿eh, Luli? Va y sube y bajo, hombro relajado, vamos, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno y descansa, relaja y nos vamos hacia atrás y mira, los deditos de los pies hacia adentro, llevamos el glúteo a los talones y descansamos aquí un poquito, alargando brazos, espalda, este ejercicio de la natación trabaja súper bien toda la espalda, los brazos, el pecho, glúteo y abdominal, pero hay que tener cuidado, no hace falta subir mucho, como siempre, hay que escucharnos y ver qué sensaciones vamos teniendo, si podemos o no podemos hacer el ejercicio, entonces tírate bien, tírate bien, anda, venga, nos vamos al lado, mira, vamos a esquinar las piernas, vamos a llevar mano sujetando nuestra cabeza, brazo aquí en el lado, apoyándonos para que no se nos vaya la cadera para atrás y desde ahí, mira, vamos a elevar pierna a la altura de tus caderas y vamos a hacer un círculo, de primero vamos a utilizar una pierna, vamos a trabajar aquí de nuevo, oblicuos, abdominal, vamos a trabajar ahí el flanco de la pierna, el glúteo, así que pies en punta, como siempre te digo en estos ejercicios, como si estuvieras dando vueltas a un hula hock en la pierna, intenta que la pierna de abajo esté apoyada firme, que nos sujete, que no se vaya, que no se duerma, que esté trabajando ahí, vamos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cambiamos el sentido de ese círculo, pie en punta, venga, ese hula hock, hacia adelante ahora, lo movilizamos, activa abdominal, activalo, vamos, el brazo nos ayuda a que no se vaya el cuerpo para adelante ni para atrás, intentamos estabilizarnos, imagina aquí, tenemos en el hombro algo apoyado que no queremos que se caiga, vamos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y descansa, vamos a relajar un poquito la pierna y si quieres incluso masaje ahí el músculo para que se descanse un poquitín y seguimos en la misma posición, vamos a trabajar más intensamente los oblicuos abdominal y piernas en el siguiente, apoyamos firme el brazo contra el suelo, si quieres puedes volver a repetir con una pierna pero si no, vamos a hacerlo con ambas dos, el brazo lo podemos extender y venga, hacia adelante, respira, aprieta abdominal, tres, dos, uno, cambia el sentido, vamos, intensito para ese abdominal, vamos, vamos, y tres, dos, uno, y mira, vamos a descansar el oblicuo y vamos a estirarnos, extender ahí bien el brazo, el cuerpo y relajamos, eso es, venga, nos vamos al otro lado, empezamos con uno, recuerda, mano a la cabeza, apoyamos, mano en el cuerpo, en el suelo para sujetarnos, apretamos glúteos, no nos vamos con la cadera hacia atrás y venga, el hula hop en la pierna, respira, inhalamos, exhalamos, aprieta, aprieta abdominales, este trabaja muy bien el oblicuo, ¿vale? Lo define, lo trabaja ahí para el veranito, venga, la pierna de abajo apretada contra el suelo que se, que estabilice el movimiento, que no nos deje irnos para atrás demasiado porque si no perderíamos eficacia en el ejercicio, venga, vamos con ella hacia adelante ahora, respira, aprieta, aprieta, abdominal, que sintamos ese glúteo, que sintamos la pierna, cuádriceps, también un poquito y sobre todo ese abdominales, esos oblicuos, esa cinturita, tres, dos, uno y descansa, relaja si quieres un poquito ahí, volvemos a apoyar esta vez ambas dos si quieres, si no, vuelves a repetir una, puedes estirar el brazo y venga, con un lado nos va a salir peor que con el otro, ¿vale? Ahí, aprieta y tres, dos, uno, cambia el sentido, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro y tres, dos, uno y descansa, estírate, alarga ahí, como siempre te digo, siempre como si las costillas quisiéramos subirlas hacia arriba, ¿vale? para estirarnos bien, para crear esa sensación de afinar cintura, venga, si quieres un poquito de agua como siempre a estas horas, que según, a la hora que estés viendo el vídeo puede ser las tres de la mañana perfectísimamente, así que llénate el odo de lo que tú quieras para animarte, venga, y nos vamos de nuevo de lado, que volvemos a trabajar esta vez más intensamente toda la zona de glúteo y la parte de arriba de glúteo, la cintura de nuevo, abdominales de nuevo, volvemos a apoyar brazo y mira, vamos a esquinar la pierna incluso un poquito más adelantada que antes, ¿vale? y desde ahí vamos a adelantar la pierna hasta la altura de tu cadera y volvemos atrás, hacia adelante, apretamos a la altura de la cadera y atrás, cuida esto que cuando te veía en clase siempre estabais aquí, no, llévalo un poquito más adelante que se note ahí el abdominal y nos vamos atrás, cogemos aire, soltamos, de nuevo la pierna de abajo está apretada contra el suelo, cojo aire, suelto, cojo aire, suelto, cojo aire, suelto, cojo aire, suelto, cojo aire, trabaja ahí bien fuerte, glúteo suelto, aprieta el abdominal cuando exhalas y el último nos vamos a quedar, mantenemos, este es el más complicado de estos y arriba y abajo, pequeñito, no suba mucho, cuidado que no cree tensión en el hombro, vamos, cinco, cuatro, tres, dos, uno y descansa, vamos a estirar bien el glúteo, muchas veces nos duele el lumbar porque no tenemos el glúteo agarrotado, así que vamos a estirarlo con cuidadito, el glúteo, que os lo digo en clase, es más importante de lo que tú crees, no solamente estéticamente, para sujetarnos, para la espalda, así que, venga, no solo pienses en estética, también en salud, vamos, nos vamos al otro lado, mano a la cabeza, abdomen fuerte, adelantamos un poquitín más la pierna y nos vamos hacia adelante, recuerda, estar a la altura de tu cadera y atrás, no balanceo la parte de arriba, ¿vale? y atrás, cojo aire, suelto, en la exhalación, nota como tus abdominales están súper apretados aquí, venga, nota como está trabajando súper bien los abdominales aquí, venga, no solo los crunch, que son los que estamos tumbados y subimos cabeza y bajamos, trabaja los abdominales, ¿eh? hay muchísimos ejercicios para abdomen que los trabaja muchísimo mejor y este es uno de ellos sin ser el típico abdominal en el que estamos ahí arriba y abajo moviendo el cuello para arriba, para abajo, no, no, aquí vas a trabajar súper bien y aparte estamos incluyendo glúteos, ahí el cuádriceps, ¿qué más queremos? venga, dos más, exhalo, uno más, suelto y me quedo y ahí, duros, arriba y abajo, cuida el hombro, cuida el hombro, que no se suba, que no se pense, vamos, cinco, cuatro, tres, dos, uno y descansa, muy bien, descansa ahí, subimos y tiras de la rodilla hacia afuera y nos quedamos un segundito, no escapimes sin estirar, el estiramiento te va a hacer un cuerpo flexible estilizado y nada agarrotado, así que no escapimes en el estiramiento, no pienses que son un rollo porque no lo son, venga, nos vamos hacia arriba, volvemos a irnos de lado y vamos a llevar rodillas hacia atrás, piernas hacia atrás, perdón, rodillas dobladas y el otro día hicimos el rizo, hoy simplemente nos vamos a quedar aquí y volvemos a trabajar también los brazos, espalda y de nuevo cintura, aquí vamos a subir, estiramos y llevamos el cuerpo hacia arriba, aquí vamos a apretar el glúteo y también apretamos cintura y bajamos sin tocar el suelo y volvemos a subir, este ejercicio también lo podemos hacer con el codo ahí flexionado, vale, si nos duele la muñeca, venga, hay que fortalecer muñecas, solo si es que te duele porque tienes algún problema físico, ahí podemos utilizar el codo pero si no ve intentando trabajar la muñeca también, venga, cogemos aire, exhalamos y no toco suelo, doblo el codo y arriba, suelto, ralentiza bajada, cojo aire, suelto, cojo aire, suelto, cojo aire, suelto, cojo aire, suelto, dos, cojo aire, suelto y uno, nos vamos a quedar en el aire, cojo aire, suelto y mantengo al ras, cinco, cuatro, tres, dos, uno y la muñeca aquí ha sufrido un poquito, hay que intentar no apoyar solo la muñeca y que los dedos estén tan a gusto, hay que apoyar el peso en toda la mano, ¿vale? No solo en esta parte, que de ahí sí que nos hacemos un esfuerzo demasiado intenso a la muñeca, venga, al principio es difícil encontrar el peso, abrimos un poco más los dedos y distribuimos o lo intentamos el peso en toda la mano, que no solo se lleve el trabajo ahí la pobre muñeca, venga, nos vamos al otro lado, codo semiflexionado un poquitín, volvemos a subir, apretamos, bajamos, bajamos, no tocamos el suelo y arriba, cogemos aire, ralentiza la bajada, exhalo y arriba, cogemos aire, suelto, y arriba, cogemos aire, suelto, cogemos aire, suelto, cogemos aire y nos vamos a quedar esos cinco, bajamos al ras del suelo y cinco, cuatro, tres, dos, uno y descanso y vuelvo a descansar un poquito las muñecas, ambas dos y descansa ahí. Venga, nos vamos a tumbar, y vamos con un clásico de pilates, manos a la cabeza, sujetamos barbilla lejos del pecho, ya sabes, esa separación, vamos a llevar rodillas flexionadas y desde ahí vamos a bajar y subir. Aquí lo importante es que no hagas esto, mira, ¿ves? Que sacamos el lumbar del suelo todo el rato, no, no tenemos que hacer eso, estiramos bien la espalda, bajamos y arriba, cogemos aire, suelto y arriba, no bajes mucho las piernas, no es necesario, nos sacó el abdomen, lo dejó metido exhalo a la bajada, coge aire a la subida, sujeta la cabeza, no tiro de cuello y sobre todo, sobre todo, mantenemos lumbar como te he dicho al principio, en el suelo, coge aire y nos vamos a quedar abajo, mantenemos intentando el abdomen metido todo lo que podamos y quédate, cinco, cuatro, tres, dos, uno y relaja, estira, hay que alumbares, relájate, hemos llevado las rodillas flexionadas, vamos a intentar posición pilates, recuerda, posición pilates, muslos apretados, pantorrillas apretadas, giramos rodillas hacia afuera, ¿vale? mantenemos ahí bien fuerte, los pies en punta, bajamos, de nuevo, no bajamos mucho, no es necesario, cuando notes, cuando notes de ahí el abdomen que está duro, apretado, ahí estamos correctos, arriba, cojo aire, suelto, cojo aire, suelto, cojo aire, suelto, cojo aire, suelto, dos, cojo aire, suelto, una más y nos vamos a quedar esos cinco, quedamos y mantengo, cinco, cuatro, tres, dos, uno y relaja, has tenido que sentir ahí el abdomen, vamos a abrirlo y con otro con el que sentimos súper bien el abdomen es el crisscross, vamos a empezar en básico y luego lo aumentamos, venga, lumbar pegado como siempre, manos a la cabeza y recuerda en crisscross vamos a intentar no llevar el codo a la rodilla, sino como que si quisieras llevar el hombro a la rodilla, ¿vale? para girar bien la cintura y no elevamos la cadera del suelo, sino que están ancladas, giramos desde la cintura y lo mismo que siempre intentamos que el abdomen esté metido y que no se salga, ya sé que son muchas cosas pero poco a poco, venga, cojo aire, exhalo, cojo aire, en la exhalación, subo, aprieto abdomen, cojo aire, subo, cojo aire, exhalo, cojo aire, suelto, dos, cojo aire, suelto, y uno más, cojo aire, y suelto, y descansa, abre codos, ahí quédate, para que se estire la espalda, y venga, vamos haciendo variaciones un poco más avanzadas, cogemos aire, y esta vez vamos a subir rodilla a la vez, exhalo, y recuerda, no es el codo el que queremos llevar a la rodilla, sino como si quisiéramos llevar el hombro, para que el movimiento, el rango de acción sea más grande, cogemos aire, cogemos aire suelta, cogemos aire suelta, cogemos aire, exhala, cogemos aire suelta, uno más, cogemos aire, y suelta, y empezamos a sentir ahí, calorcito, en el abdomen, y el criss cross, va a conseguir ya, el final del calorcito, en el abdomen, hacerlo arder, así que venga, vamos a llevar piernas estiradas, una en el aire, la puedes mantener, si quieres en el suelo, y la vas cambiando, y las estiras un poquito más, que ahora que las teníamos ahí, la puedes estirar ahí, para una versión, un poquito menos avanzada, y si ya puedes, vamos con la versión clásica, giramos, a un lado, estírame bien las piernas, imagina que con el dedo del pie, quieres empujar la pared, de frente de pie, de frente de pie, venga, exhalo, estira, 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 dos, estira, y uno más, y descansa, ahora sí, ya quema, a mí me quema, no sé a ti, abre, costillas, vamos a hacer un bonus, un bonus de, criss cross, si quieres, puedes repetir cualquiera de los anteriores, o directamente descansar un poquitín, según el nivel que tengas, vamos a hacer 10 y 10, que como siempre te digo, suena mejor que 20, venga, lumbar bien pegada a la colchoneta, y uno, y dos, y tres, estirame bien la pierna, cuatro, cinco, estira, seis, siete, ocho, nueve, y diez, diez más, vamos, ánimo, diez, nueve, venga, venga, ya dole, ocho, siete, ánimo, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y uno, ahora sí, ahora sí, mira mariposa, vamos a mantener plantas de los pies juntas, arqueas el lumbar, y abres costillas, y te relajas un poquitín, y descansas, venga, nos vamos a subir rodilla arriba, vamos a mantener, y venga, vamos a perfeccionar los estiramientos que hemos hecho estos días, los retos, vamos con el que hicimos hace poco, mira, llevas glúteos hacia atrás, vas a llevar rodilla al pecho, vamos a mantener ahí, estirado el brazo, y le llevamos al pie contrario, brazo izquierdo, la pierna derecha, o al pie derecho, y mantenemos aquí un poquito, estiraremos aquí bien la espalda, brazo, piernas, pero sobre todo, la parte alta de la espalda, va a ser muy beneficiada para este, por este estiramiento, que estamos intentando perfeccionar, que cuesta, que es complicado de hacer, el abrazarse la rodilla, así que nos vamos a quedar un poquito más abajo, si puedes, vamos a llevar mientras, la otra mano por detrás, y nos vamos a ayudar con ella, y nos enlazamos, nos abrazamos por detrás de la espalda, y mantenemos, intentando, que sea, lo más asequible posible, la asana o posición, es decir, que no estés ahí muriéndote, y relajamos, y descansamos, venga, lo mismo con el otro lado, junta bien el talón al glúteo, estiras, mantienes de primera, solamente ese estiramiento, quédate, talón hacia afuera, mantén, venga, nos vamos a ayudar con el otro, y subimos, brazo, y nos enlazamos por detrás, y quedo aquí, en esta postura, tan cómoda, venga, mantengo, recuerda, que no tenemos que tener tensión en los hombros, dentro de las posibilidades, ayúdate con una toalla, ya sabes, ahora si quieres, para enlazar, los brazos, venga, y nos vamos, de nuevo, a juntar bien, vamos a llevar, brazo por detrás, vamos a ayudarnos, con la otra mano, a enganchar, y enganchamos, por detrás, exhala, gira un poquitín, el pecho, estiramos ahí, y nota como se estira aquí, súper fuerte, los hombros, es complicado, para algunas personas, nos resulta bastante complicado, para otras, es súper sencillo, si te resulta complicado, es práctica, es paciencia, es hacerlo un día, otro y otro, sentirás el beneficio, en poder estirar bien los brazos, sin que no nos duelan los hombros, venga, vamos con el otro, un lado se nos da mejor, uno que el otro, a mí este se me da mejor, que el anterior, venga, nos ayudamos, y este sin problemas, engancho, hombros, no estemos ahí, súper tensos, todo lo contrario, relajo, y mantengo, gira el pecho, y relaja, dentro de lo que puedas, dentro de la asana, o posición, quédate, y descanso, y relajo, si solo te puedes, enganchar un poco, ahí, y ahí, me conformo, tampoco te quedes aquí, como a verlas venir, ¿vale? Inténtalo, tírate el otro brazo, intentas agarrarte, ¿vale? Que no estés solo, soltado, y ahí quedándote, en la posición, y ya saldrá, no, tienes que esforzarte, no nos tiene que doler, pero tienes que esforzarte, venga, pues eso hicimos ya el otro día, y luego, el martes pasado, hicimos otro reto, de torsión, en el que, es que, a ver, para que me veáis completo, no, aquí, a ver, vaya meneos, venga, y vamos, bueno, palmas de las manos juntas, si no me veis entero, pero palmas de las manos juntas, desde arriba, cojo aire, estiro costillas, hacia el techo, las piernas, están abiertas, un poquitito, a la altura, de las caderas, y vamos a exhalar, y nos vamos a ir, codo, contrario, a la rodilla, y mantenemos, este, ya lo hicimos el otro día, ya lo hemos hecho varias veces, y vas a sentir, también, el estiramiento, en tu espalda, vas a sentir, también beneficios, en masaje, de órganos internos, al estar, en posición de torsión, y si puedes, giras, la mirada, hacia el codo, en este caso, izquierdo, y mantenemos, en namasté, con las palmas de las manos juntas, volvemos a coger aire, volvemos a estirarnos, y vamos, con el otro lado, exhalamos, codo a la rodilla contraria, fuerte en las rodillas, y si puedo, giro, mirada, codo contrario, y descanso, nos vamos ahí, relajamos un poquitín, vale, pues ese, y ya lo hicimos el otro día, y os dije que hoy lo íbamos a complicar, un poquito más, vamos a abrir un pelín más, las piernas, nada, muy poquito, no más de la altura de los hombros, no estamos ahí, vale, entre las caderas, vale, mantenemos ahí, volvemos a subir brazos, mira primero el movimiento, la posición, y luego lo haces, mantienes, juntamos aquí ya las rodillas, y vamos a mantener equilibrio, cuidado, mantenemos el equilibrio, junto de nuevo brazos, piernas, perdón, volvemos a estirarnos, relajamos, y lo hacemos al otro lado, a ver qué tal se nos da, exhalamos, junto rodillas, y aquí, subo, y quedo, bajamos, y arriba, es complicado, es difícil, y sobre todo, al hundirse, la colchoneta hacia abajo, así que, descansa, un segundo, si quieres, intenta conseguirlo, fuera de colchoneta, ahora me está en trapeo, venga, la volvemos a hacer una vez más, equilíbrate, si ves que pierdes el equilibrio, sigue con el primero que hemos hecho, y ya lo irás mejorando, también puedes estar, en esa posición, y simplemente, llevar el pie atrás, en punta, y sujetándonos en el aire, no en el aire, sino en el suelo, ¿vale? para mejorar ahí el equilibrio, venga, subo, exhalo, y quedo, abre deditos de los pies, vuelvo bajo, arriba, cojo aire, suelto, subo, y mantengo, y mantengo, vuelvo, y descanso, ves como sin colchoneta, nos ha salido seguramente mejor, el truco, abrir los deditos de los pies, para agarrarte, el no cortarse las uñas, durante toda la cuarentena, de los pies, también ayuda, no, en mantener los pies, los dedos abiertos, te enraiza con la tierra, con el suelo, pues eso, ¿vale? como si quisiéramos ahí, estar con raíces, como si fuera un árbol, y mantenemos ahí más, el peso entre los deditos, como te dije antes, cuando estábamos con la muñeca apoyada, que deberíamos distribuir el peso también en los dedos de las manos, pues lo mismo, en los dedos de los pies, vale, pues vamos a intentar uno más, último ya, de hoy, volvemos a subir brazos, este ya lo hicimos el otro día, bajamos, volvemos ahí, y nos vamos hacia atrás, y mantenemos, y el próximo día, combinaremos ambos, ya verás, este es un poco más fácil, yo creo, que el anterior, por lo menos en tema de equilibrio, y si puedo, mirada al codo contrario, concéntrate, vuelvo a juntar, vuelvo a subir, cojo al estiro, desde costillas, suelto, atrás, mantengo ángulo de 90, y si puedo, mirada al codo, si no puedo, no pasa nada, es muy difícil, es más complicado, vuelvo junto, y arriba, y descanso, venga, nos vamos a descansar, a estirar, venga, qué tal se nos ha dado, luego me decís, en comentarios, qué tal se nos ha dado, es complicado, sobre todo el de estirar la pierna arriba, el equilibrio nos falla, pero hay que, el equilibrio, lo mismo que la flexibilidad, que la fuerza, se practica, y se consigue poco a poco, con práctica, con práctica, con práctica, no, diciendo, guau, es que yo tengo muy mal equilibrio, no me sale, hay que intentarlo, poco a poco, vale, venga, nos vamos a estirar ya, torso, que hemos trabajado, en los ejercicios, cambios al otro lado, mira, desde ahí vamos, en círculo, en semicírculo, a un lado, cojo aire, suelto, y arriba, cojo aire, suelto, mete abdomen, y arriba, y uno más, a cada lado, suelto, y último ya, suelto, y mira, vamos a entrelazar las manos, por detrás de la espalda, y nos vamos con el pecho, hacia el suelo, mete abdomen, y volvemos a coger aire, inhalamos, exhalamos, cogemos aire, soltamos, y soltamos manos, y las vamos a llevar a las rodillas, y desde ahí, curvamos, abrimos pecho, cogemos aire, soltamos, curvamos, arriba, cogemos aire, soltamos, y uno más, suelto, y descanso, venga, hombros un poquito, igual que nosotros antes, cuello para desentumecer, y venga, inhalamos, cogemos aire, brazos arriba, soltamos, dos de estos, cogemos aire, soltamos, y uno más, cogemos aire, soltamos, muy bien, muchísimas gracias chicos, mañana es viernes, recuérdalo, estamos en fase uno, así que si quieres, podemos hacer zumba, me decís ahora en comentarios, mañana zumba sí, o mañana zumba no, venga, espero que os haya gustado, que os haya entretenido, y vosotros, sois los que me animáis, a subir más vídeos, así que, decidme en comentarios, que os ha parecido, si habéis hecho el reto, y nos vemos mañana, si queréis en zumba, un besito, chao, chaito,